El caso de la Administración Pública, dando un paso adelante, como ya nos ha comentado Raquel, con el caso del Palacio de Cortíguera en Santander. Y aquí es un caso que nos lo van a mostrar desde una perspectiva mucho más visual y gráfica, con resultados, con las experiencias, con la crudeza de partir de cero en este punto del BIM. Y luego vamos a ver uno de los primeros casos en el que una empresa ha emprendido con mucha fuerza, con mucho afán y con la gana de ser líder. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque el sacrificio que a Sagarte le ha supuesto dar este paso, siendo una empresa pequeña, para dar un valor añadido a la Catedral de Pamplona, que es un proyecto gigante, dice mucho de esta empresa. Sí, estoy vendiendo Sagarte, pues lo estoy vendiendo porque ha sido ejemplar. En España ha sido ejemplar. Y lo digo muy orgulloso porque además yo soy navarro, ellos son navarros, no por eso estamos en esta sintonía, sino porque además ellos decidieron dar el paso. Y con mucho esfuerzo tenemos que tomar conciencia de que si alguien atracciona un fuerte en este país, está siendo la empresa privada. Y ahí tenemos un ejemplo que luego nos hablarán, ¿no? Y de un proyecto muy bonito como es el claustro de Pamplona. Bueno, sin más, Marta y Sol, nos habláis un poquito del proyecto de Santiago de Peñalba, un proyecto mozárabe, precioso, que está en Panfarrada. Y nada, adelante con ello. Bueno, buenos días a todos. No sé si se me oye. En primer lugar, pues quería agradecer a... A ver, pongo más. ¿Así? A lo mejor se oye. Bueno, en primer lugar, sí queríamos agradecer a la organización la invitación para participar en este encuentro. No tanto por nuestra experiencia en la herramienta BIM, porque realmente somos novatos, lo de caso de éxito nos resulta todavía un poco pretencioso, pero sí como un punto de partida que creemos que es muy interesante para intercambiar experiencias con empresas, con otros gestores de la administración y con particulares y recibir también dudas y sumar entre todos. Bueno, nosotras somos técnicos de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, del servicio de restauración y vamos a mostrar el ejemplo inicial en el que se ha apostado por implementar la metodología BIM en un caso de patrimonio y, bueno, somos los que nos estamos pegando con este sistema. No sé cuál es el que ha llegado. No, el otro. Vale. Bueno, desde el planteamiento desde la Dirección General ha sido el querer apostar también por esta metodología, ya no porque sea obligatorio, sino porque se quería ver desde dentro cómo se podía adecuar las intervenciones y la documentación que teníamos. La Dirección General tiene como objetivo esa investigación y desarrollo en la innovación también de todo lo que tiene que ver con los servicios y los bienes de patrimonio cultural y procura además que no sean solo unas pautas internas, sino generar protocolos que puedan ayudar a los diferentes agentes a los diferentes agentes que trabajan con el patrimonio. De esta forma, en patrimonio cultural, como ya supongo que sabréis todo el que trabaje en patrimonio cultural, esa no estandarización, esa peculiaridad de cada uno de los objetos que tenemos entre manos nos hace trabajar de una forma bastante ya protocolarizada, que es obtener el máximo conocimiento de un bien para tener ese diagnóstico más adecuado y realizar una intervención optimizada. El máximo conocimiento creemos que parte de tener una investigación histórica del bien y desarrollar estudios que desarrollen las hipótesis de trabajo establecidas previamente. Esto hace que realmente sea una suma de profesionales, lo que se está hablando, esa interdisciplinariedad, los que tienen que ser escuchados. Cada uno hace su análisis, aporta sus datos y realmente el éxito aquí o el fracaso se basa, consideramos que es en la coordinación de toda esa información. ¿Qué nos ofrecía el BIM? ¿Por qué apostamos por hacer una prueba con él? Realmente es esa unificación de la información, tanto en una nube como en una accesibilidad universal para los diferentes profesionales. Accesibilidad desde cualquier punto y la pluridisciplinariedad, el volcar esa información y ver lo que están haciendo los demás. Una vez que están volcados esos estudios y esos análisis, se supone que nos permite una consulta selectiva y extraer informes técnicos de lo que tú has volcado previamente. Con ello se conseguiría un ahorro, una optimización de los recursos y también esa parte tan importante de difusión. No os estoy diciendo nada nuevo porque es lo que se ha contado ya. Pero eso es lo que se nos ofrece, lo que nos ofrece BIM. El ejemplo que se elige... Uy, me he salido. El ejemplo que se elige el paradigma para este trabajo es Santiago de Peñalpa. Es una pequeña iglesia mozárabe ubicada en la zona de Ponferrada. Es un espacio muy pequeñito con una construcción muy particular de mampostería, sencillo en apariencia, pero que sí que recoge una sucesión de fases históricas, de intervenciones tanto en el edificio como en el entorno, como en los paramentos interiores, con sucesión también de etapas diferentes de pintura. Tenemos una concentración de actuaciones de restauración desde mediados del siglo XX por la complejidad que tiene en su conservación. Y tenemos proyectos actuales que se centran en diferentes aspectos que cubren tanto necesidades de conservación de materiales y de unidades constructivas como capas pictóricas, solados, muros, cubiertas, respondiendo a la problemática particular del edificio. Esto lo ponemos para que veáis de un vistazo la información que hay recopilada desde los años 90 en la Consejería de Cultura hasta la actualidad. Lo vemos ahora un pelín más en detalle. Por una parte, es un edificio que nos parecía interesante por esa gran cantidad de documentación que teníamos. Desde las planimetrías o las interpretaciones de los planos como el de la derecha de Flores del siglo XVIII o los planos de Gómez Moreno de principios del siglo XX, los proyectos de restauración que lleva a cabo Menéndez Pidal o las diferentes representaciones de actuaciones que hemos tenido ya desde los años 90 hasta las planimetrías más actuales que son sobre las que se ha trabajado en el modelo BIM con una representación tridimensional fotogramétrica en el caso del exterior y un levantamiento que está en fase de desarrollo realmente del interior. La documentación de las actuaciones también es un poco apabullante a veces porque ha habido desde intervenciones, las que comentábamos también en el hospital y a partir de los años 90, aquellas que ha llevado la Junta de Castilla y León junto con la Fundación de Patrimonio Cultural de Castilla y León que han sido continuadas y que realmente ha sido una concatenación de intervención para solucionar problemas. Aquí tenemos un gran problema de humedades. Eso ha llevado a hacer cateados que han sacado a la luz las pinturas que han generado a su vez otra serie de estudios de actuaciones urgentes. Bueno, pues ha sido esa sucesión de actuaciones que realmente no han llevado todavía a una gran intervención. No es un ejemplo de gran intervención que hayas podido planificar porque los datos no son totales todavía porque se van complementando. En el caso de los estudios, pues hay un peso muy fuerte, lo que comentaba en el estudio de las pinturas que aparecieron al hacer cateados, bueno, de histórico. Hay noticias orales de un restaurador de patrimonio que va en los años 40 y pica los arcos, en esas fases que queríamos tener todo nuestro patrimonio picadito con la piedra y eso ha generado esos estudios, estudios de los grafitis, realización de muestras, tanto de las pinturas como de los morteros, incluso del suelo, para determinar la autenticidad, bueno, la antigüedad, la originalidad de algunas de esas fases. Los estudios también han tenido su fase de documentación histórica y arqueológica, tanto a nivel de fuentes, epigrafía, lectura de paramentos del edificio, como otras más antiguas excavaciones en el entorno y en el interior y otras que siguen sucediéndose cada vez que hacemos cualquier actuación, llevan su intervención arqueológica, pues tanto desde cubiertas hasta el solado, que estamos ahora mismo con ello. Los estudios de humedades también tienen un largo recorrido por esos problemas que generan en la conservación del edificio. Ya en los años 90 se hizo un estudio que se ha complementado ahora, pero seguimos sin tener datos absolutamente ciertos de cuál es el origen del problema, porque nos faltan datos de la propia edificación, de la construcción, no sabemos cómo es el interior del muro, no sabemos realmente por dónde va el agua. Son los problemas que te plantea el patrimonio frente a una obra nueva y que no podemos garantizar realmente soluciones inmediatas, sino que es una suma muchas veces, que es el caso de Santiago de Peñalba, es una suma de información a lo largo de años de diferentes profesionales para ir llegando a soluciones preventivas, parciales muchas veces, pero que no hay otra forma de hacerlo. En conclusión, la documentación que teníamos como punto de partida para el modelo BIM era una gran cantidad de datos con una disparidad de formatos y una disparidad de lenguajes. Creemos que era importante el punto del lenguaje, porque los profesionales que nos enfrentamos al patrimonio cultural, cada uno ya no es un formato que entregues, sino se expresa de una forma. Y ese es un problema que no todo el mundo habla en planos y que tenemos que transformar toda esa información realmente para que luego esto pueda salir en el sistema BIM. Entonces, el trabajo que se ha hecho en Santiago de Peñalba ha sido recoger toda esa información, lanzársela a una consultoría, en este caso hemos trabajado con Petrobin también, para que probemos, o sea, nosotros queríamos ver el alcance y hasta dónde podemos llegar. Realmente ha sido un follón recoger y estamos en fase de transformar esa información. Realmente lo que se ha hecho inicialmente es una transformación de esa fotogrametría exterior y de los planos interiores, o sea, de planos 2D, se ha generado ese modelo en tres dimensiones y se ha ido creando las diferentes configuraciones. O sea, hemos llegado a un modelo básico para generar la geometría de los elementos constructivos, también básicos, y también sí que se ha volcado la información de las unidades estratigráficas que estaban estudiadas y definidas. Luego, el programa nos permite tener ese repositorio de documentación e ir generando consultas tanto en los módulos definidos por materiales constructivos, por fases constructivas definidas, por campañas de actuación. Eso nos va generando informes de metros cuadrados, de diferentes partidas y luego ese otro punto visual de difusión también tan atractivo que tiene el modelado. Como valoraciones iniciales, porque estamos realmente en una fase muy inicial, trabajando y aprendiendo la herramienta, vemos, coincidiendo con nuestros compañeros y la metodología, exactamente, la necesidad de un... En este caso, para ver si funciona, si nos hacemos... Es la necesidad de un mayor grado de detalle de nuestro modelo. O sea, para ver si realmente podemos sacar toda la información que nos ofrece BIM, necesitamos que nuestro modelo no sea básico. O sea, tenemos que volver a ese modelo, tenemos que tener un grado de detalle mayor de dibujo. Eso nos lleva también a una labor que está pendiente, estamos en ello, de hacer un procesado de todos esos datos previos, transformarlos a ese lenguaje de dibujo y suplementarlos en el modelo que queremos de mayor detalle. Tenemos que integrar los proyectos más recientes, los del 2018, porque en Santiago de Peñalba hay mucha actuación y sí que nuestra intención es partir de esta base consolidada y desarrollar los siguientes proyectos en metodología BIM. Eso sería nuestro objetivo. Los siguientes proyectos que va a ser actuación sobre pintura, sobre las capas pictóricas, el solado está actualmente en proceso, pues eso querríamos que es poder estar ya en una fase de desarrollo de pliegos, de saber qué entregables hay que pedir a los profesionales para que se integren ya en la metodología BIM. Absolutamente necesaria una formación mayor de los técnicos, de la administración y bueno, eso es lo que decíamos, la definición de formatos entregables, en pliegos y demás. Hemos enfrentado lo que nos ofrece BIM y lo que nosotros con nuestra pequeña experiencia recibimos. Esa unificación de la información, esa accesibilidad universal, de momento se traduce solo en que supone un repositorio de información, que es bastante, o sea, no es poco, porque solo el hecho, en nuestro caso, en la administración, cuando tenemos que buscar antecedentes de proyectos, tenemos que ir a tres archivos diferentes, mirarnos bastantes CDs y todavía preguntar a las unidades territoriales a ver si tienen algo más. Entonces, el esfuerzo inicial que hacemos en recolocar, reordenar toda esa información, pues, es un punto importante. La pluridisciplinariedad, he vuelto a poner mal, creemos que la limitación está en esa formación y en ese lenguaje. O sea, creemos que hay que trabajar bastante todavía en esa formación de los técnicos que trabajan para patrimonio y que trabajamos en patrimonio y en administración y unificar los diferentes, porque ingenieros, arquitectos, aparejadores, saben, habláis en planos, en dibujo, arqueólogos, centramos también, pero, por ejemplo, los compañeros de restauración utilizan croquis todavía. Vamos, quiere decir que no pasa nada, que es simplemente una herramienta, pero sí que hace falta que todos demos ese paso de formación y veamos la importancia de volcar sobre un modelo esa información para que sea realmente permeable, esa interoperabilidad, que todos podemos usar los datos de los otros. En cuanto a si es una ventaja como un ahorro, si se cumple todo lo anterior, es cierto que si en nuestro caso lo que vemos, si tenemos un modelo totalmente desarrollado con toda la información traducida y volcada al modelo, es verdad que se van a poder evitar errores de información porque todo va a estar ahí y todo va a estar accesible, pero tenemos que partir de ese estándar que consideramos que tiene que ser alto de detalle. Efectivamente, no hay un ahorro inmediato, esto ahora mismo nos supone necesariamente muchos recursos iniciales de personal, de tiempo, de dinero, en definitiva. La difusión que nos ofrecía que se permitan visitas virtuales para difusión y profesionales pues creemos que sí, que esa es una utilidad inmediata a nivel didáctico, por lo menos didáctico y turístico. En profesionales, si no está desarrollado del todo el modelo, yo no puedo sacar conclusiones cruzadas de análisis de unos y otros, entonces, bueno, inmediato turístico, didáctico, difusión, sí, eso así. Y como reflexiones, porque no podemos decir que sean realmente conclusiones, aunque nos repitamos un poco, es esa necesidad de formación de usuarios y de gestores, porque no es lo mismo entendemos la empresa o el estudio que se enfrenta a entrar en la metodología BIM que la administración, que no está proyectando, que no tiene las mismas necesidades, entonces, tenemos que tener una formación potente para realmente saber dónde están los límites, dónde tenemos que exigir las cosas para que esto fluya y no se quede como una prueba piloto, que sí que fue muy bonita, pero se queda en un archivo y eso no queremos que sea así. Para optimización del trabajo es necesario que los objetivos iniciales estén muy bien marcados, que sepamos qué información queremos volcar para que, bueno, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, teníamos la opción de probar, se ha cogido toda esa información, se ha dado y con lo que hay han hecho el modelo que se ha podido, pero realmente si hubiéramos tenido mayor formación, hubiéramos podido tener más claro que de partida necesitábamos una definición mayor del modelo para que todo este trabajo ya fuera una suma. Limitaciones que vemos desde la administración, que nos interesa además que estos foros se repitan a niveles internos también para ver cómo lo hacen otras administraciones. Necesitaríamos realmente recursos económicos garantizados y continuados para llevar esto a que realmente sean casos de éxito y que podamos implantarlo de una forma más general. Necesitamos personal formado y dedicado. No sé cómo se tiene que llamar, si es el delineante BIM que tenemos que tener una o dos personas en cada servicio o depender de consultorías externas. Es un poco las dudas que nosotros tenemos ahora mismo. Dificultades específicas de gestión de programas, de licencias externas, de alojamientos de datos en plataformas y dependencia de esas plataformas externas. Eso en la administración es siempre una barrera porque los propios servicios informáticos son muy celosos de sus programas. Contamos con plazos muy largos para realmente implantar cualquier modificación de este estilo. Nosotros empezamos creo que en el año 2005 con un sistema de gestión propia de la Dirección General y a día de hoy está muy avanzado pero no tenemos todavía todos los datos volcados. No es una herramienta que todos los compañeros podamos usar porque cuesta. Allí por ejemplo se hizo un esfuerzo muy grande en complementar esa herramienta con la metodología GIS porque para el caso del patrimonio arqueológico era fundamental también para el arquitectónico pero en ese caso sobre todo se tiró por ahí. Entonces vemos que esto tendrá éxito en la medida en que se pueda adaptar a los sistemas propios de la administración porque realmente vemos ahí una barrera. Y nosotros como técnicos vemos nos cuesta visualizar realmente la generalización de todo el patrimonio que gestionamos en herramienta BIM en metodología BIM. Supongo que cuando se empezó a trabajar con Excel al principio todos dirían que esto era y acabo de 20 años pues lo usas así con los ojos cerrados. Pero sí que vemos la dificultad para una cantidad de patrimonio que gestionamos tan vasto con tantas dificultades desde propiedades gestores. ¿Por dónde empezamos? Empezamos solo con las iglesias mozárabes tampoco tiene sentido. A lo mejor es un punto de partida y empezamos con esos pliegos a pedirlo todo y ya veremos cómo se va volcando la información anterior. Bueno, ahí estamos con todas esas pequeñas dudas. Creemos que la coordinación de los equipos puede seguir siendo difícil. Creo que desde el principio lo he reiterado un poco ya que esa transmisión de un único lenguaje hace falta una gran inversión de tiempo de formación y que todos los profesionales se entiendan porque si no al final podemos correr el riesgo de tener un repositorio muy bonito muy ordenadito pero que viene el geólogo o el arquitecto al final y tiene que volverse a leer los PDFs que hay volcados y creemos que no es eso lo que tenemos que pedir a BIM sino que realmente se puedan volcar los datos a ese modelo y en la medida en que se crucen esos informes técnicos y esos datos de unos y de otros en un mismo lenguaje pueda ser realmente productivo. Consideramos la estandarización la no estandarización del patrimonio también como un punto muy importante para desarrollar estas herramientas y bueno pues nada pues simplemente queríamos eso contaros nuestra experiencia y cruzar en la medida de lo posible más información porque estamos en ese momento en el que vemos que es necesario apostar por el BIM introducirlo a empleos pero que primero tenemos que saber nosotros qué vamos a hacer con eso cuando nos llegue esa información y cuánto tenemos que dedicarle de tiempo de recursos para que realmente nos sirva así que muchas gracias por su atención muchas gracias Marta me has apagado aquí no sé Sol no sé si quieres hacer tú por lesiones porque estás en la parte también del día a día si quieres hacer algún comentario no simplemente lo que dice ella es lo mismo la dificultad que tenemos allí de coordinar toda esa información porque parece que cada vez que llega alguien trabaja de nuevo es decir hay mucha información que muchas veces no se utiliza incluso una vez terminado un trabajo desconocen porque no trabajan todos en un mismo modelo no tienen todo sí que tienen toda la información a mano pero dispersa entonces nos parece muy interesante que todo aquel que se acerque al edificio pueda tener todo estudios históricos problemas de humedades información de materiales intervenciones recientes o pasadas entonces la idea nos parecía muy buena ahora la complejidad tremenda bueno está claro que el otro día decía levantar un modelo BIM levantar un modelo BIM bueno puede resultar fácil si tiras una herramienta de dibujo paramétrico revit archicato al plan etcétera pero en patrimonio se resulta algo más complejo el caso que vamos a analizar ahora que es la catedral de Pamplona se ha encontrado precisamente con una dificultad muy compleja y es que ese claustro bueno pues no forma parte no hay familias de ese claustro en ninguno de los softwares que he mencionado hay que crearlas para levantar esos modelos hay que hacer un trabajo de fotogrametría previa saber coordinar la fotogrametría en este caso concreto pues Rodrigo manejaba muy bien una herramienta Blender sin embargo pues la potencia de la herramienta con los conocimientos igual no eran suficientes para generar un modelo BIM con sólidos capaces bueno es complejo ese primer paso generar un modelo BIM no es fácil entonces la gente se tiene que concienciar de que si ya el levantamiento gráfico o la gestión gráfica en el entorno BIM del patrimonio histórico o arquitectónico es muy complejo bueno pues luego todos los procesos que le siguen que son vincular precisamente los datos a esos modelos pues también se hacen algo dificultados sobre todo porque yo creo que es un poco la falta de conocer tantas herramientas que son necesarias para poder trabajar con un entorno BIM hay modelos que son más sencillos y la información es mucho más básica pero hay edificios que tienen una pila de siglos como es el caso de ambos dos casos donde la información pues está de mil formas distintas hay que saber integrarla de una manera coherente en un Open BIM en un espacio que se entienda entre todos los que trabajan en ello etcétera etcétera sabemos que esto es un esfuerzo y para esfuerzo el que ha hecho Sagarte en este proyecto bueno Blanca Rodrigo sois los siguientes para hablar del caso del claustro de la catedral de Pamplona si claro que si como queráis muy buenos días muy buenos días a todos es un placer para nosotros estar aquí hoy en la ponencia y presentaros el proyecto BIM para la restauración del claustro de la catedral de Pamplona bueno antes de nada voy a repasar los contenidos de esta presentación en primer lugar Blanca Sagasti va a realizar la introducción del proyecto y más adelante voy a hablar de las fases como ha sido la adecuación a Petro BIM del modelo que realizamos las barreras encontradas y por último las conclusiones y agradecimientos bueno en esta parte de introducción cedo la palabra a Blanca Sagasti hola buenos días a todos muchas gracias a la organización por invitarnos a estas jornadas y esta jornada para nosotros es una enorme satisfacción presentarnos como caso de éxito después de todo el trabajo y me uno a las felicitaciones por la guía BIM bueno yo les voy a hacer una pequeña introducción yo llevo la empresa Sagarte les voy a hacer una pequeña introducción del proyecto de la catedral la parte importante aquí es la de BIM que va a hablar Rodrigo que es el que ha hecho el trabajo y yo les voy a hablar un poco desde el punto de vista de la empresa de la pequeña empresa bueno tenemos ahí una imagen del claustro de la catedral de Pamplona es una obra promovida por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra Institución Príncipe de Viana y financiada en colaboración con otras entidades que son la obra social La Caixa Fundación Caja Navarra y la Fundación del Patrimonio Histórico de Navarra es una obra de envergadura que se realiza en once fases con un presupuesto que sobrepasa los 3 millones de euros ahí pueden ver la planta del claustro la zona pintada es la fase 7 la que nosotros hemos intervenido y en la que se ha implementado Petrovim y bueno como en realidad el trabajo va a tratar de Petrovim quería ponerles de fondo mientras les hablo un poco del tema de empresa imágenes que han soportado Petrovim de la restauración de la catedral entonces bueno como ilustración y soporte de lo que luego van a ver bueno les comento un poco una introducción de la empresa Sagarte es una pequeña empresa dedicada a la restauración del patrimonio trabajamos en Navarra y bueno nos hemos especializado en piedra y hemos realizado pues numerosas obras de patrimonio navarro en los 20 últimos años son obras de alta catalogación artística y la última de ellas es la que presentamos hoy que es la restauración del claustro de la catedral de Pamplona fase 7 son 11 fases va por la 10 y la que presentamos perdón es la fase 7 como se ha dicho aquí bueno seguramente el caso de la pequeña empresa es muy peculiar es atípico en la aplicación de la metodología BIM ahora lo estoy viendo la complejidad que tiene yo la he vivido en solitario pero veo que es general incluso para la administración cosa que me me anima un poco bueno como pequeña empresa pues hemos visto grandes dificultades el esfuerzo que esto supone por un lado de forma externa porque realmente la administración todavía esto es un contrato público la administración todavía no nos exige la metodología BIM quiero decir que esto ha sido una iniciativa de la empresa que sí que se valora pero ahora mismo no nos lo están exigiendo y luego de forma interna pues lo que se está viendo la falta de preparación la mía propia que bueno es que me costaba seguir este lenguaje bueno tenía el apoyo de Rodrigo pero teníamos un plazo muy limitado eran seis meses y en seis meses nos metimos bueno pues esto fue un hordago a la grande porque las geometrías del patrimonio histórico pues son muy complejas no tienen nada que ver con la construcción nueva o con otros ejemplos que vamos viendo pero bueno en este caso en el claustro pues son tracerías calados y filigranas que es una auténtica virguería para levantar el modelo 3D en este caso bueno pues la ventaja de la pequeña empresa las pocas que pueda tener porque todos son riesgos riesgos de inversión riesgos de capacidad de recursos bueno pues la ventaja es que no hay que hacer grandes consultas no hay departamentos entonces bueno pues hay que ser un poco echado para adelante yo en concreto pues tengo predisposición a incorporar nuevas tecnologías en la empresa siempre lo he hecho me hice la tesis doctoral por el gusto de investigar he estado en proyectos y más de desde 2010 vengo promoviendo y dirigiendo proyectos y más de en soluciones nanotecnológicas para la restauración de la piedra me interesa todo lo novedoso el galafeno la impresión 3D ahora estoy en otro proyecto en impresión 3D hemos bueno con el claustro de la catedral hemos tratado con láser scan bueno todas las nuevas tecnologías para mí todas son oportunidades y si las puedo aprovechar las aprovecho a un coste normalmente alto especialmente PetroVim como os voy a comentar bueno ¿cómo nos introdujimos en PetroVim? pues Alberto llegó a Pamplona nos hizo una presentación en 2016 creo que era ¿no Alberto? por ahí a mí me gustó la herramienta me pareció muy útil muy atractiva pero bueno hay que buscar el momento las cosas llevan tiempo ya vemos que ahora PetroVim bueno pues ya se va incluso exigiendo en obras de patrimonio todavía no la administración navarra todavía no lo exige entonces yo sabía que tarde o temprano entraría en PetroVim no sabía cuándo y pasaron dos años la obra era la misma no habían cambiado mucho las circunstancias pero yo creí que era el momento de dar ese salto dos años después en la fase 7 con Alberto un par de reuniones un apretón de manos y en Navarra un apretón de manos es firmar un contrato y adelante sin análisis DAFO sin planificación estratégica sin nada de nada nos lanzamos teníamos seis meses yo al principio no me imaginé que esto que esto bueno nos iba a costar sudores y bueno también me supuso contratar personal formado formado entre comillas porque ha sido un intensivo un intensivo de formación en directo in situ y ha costado tiempo y recursos he tenido que adquirir equipamiento ordenadores potentes potentes bueno ha costado ha costado pero bueno ha merecido la pena acabamos de terminar lo vamos a presentar seguramente se va a valorar positivamente favorablemente porque ahora vais a ver que el resultado ha sido desde mi punto de vista muy bueno nada ahora Rodrigo va a entrar en el tema BIM por mi parte bueno decíos que ahora la empresa hace 20 años estamos en un momento de transformación adaptándonos a las exigencias del mercado y una de ellas es Petro BIM y creo que es un buen comienzo para esta nueva etapa y nada os dejo con Rodrigo que voy a hablar de Petro BIM muchas gracias Blanca bueno vamos a pasar a las fases del proyecto como decía anteriormente ya habéis visto comenzamos lo que es decimos virtualizar el modelo digamos que a mediados de mayo de este año 2018 entonces nos lanzamos a este moderado 3D decidimos hacerlo dentro de la propia empresa contando también con la colaboración y el apoyo de Cristina Campo Verde que no podía estar hoy aquí y claro en estrecha colaboración con Petro BIM con Control BIM y asesoría geológica bueno pues innumerables llamadas correos y mails que hemos tenido que tener para que el proyecto saliera adelante bueno en primer lugar los objetivos que nos planteábamos a la hora de trabajar con Petro BIM pues era lo que estábamos hablando toda esta mañana que es centralizar la información no tener un modelo en el que se puedan unir todos los datos los documentos técnicos y sobre todo para nosotros era clave la intervención la parte de intervención que se vea de una manera completa en segundo lugar que sea fácilmente consultable que se pueda hacer a través de internet que esté en la nube en este día en el que estamos todos conectados y además que se puedan hacer en diversas fases por otro lado también poder presentar al cliente en este caso a la administración un archivo modo lectura para que ellos puedan consultarlo en cualquier momento y además Petro BIM permite mandar recordatorios para mantenimiento periódico de la obra y por último la seguridad de tener ese modelo almacenado en la nube y poder actualizarlo si fuera necesario o añadir nuevas cosas porque un modelo de este tipo como venimos comentando pues casi que nunca termina tiene que terminar cuando hay que presentarlo pero podrías estar mejorándolo ad infinitum bien para la elaboración del modelo 3D del claustro de la catedral hemos utilizado tres técnicas distintas en primer lugar utilizamos la planimetría previa que había en la documentación del claustro para hacer un modelado en tres dimensiones en segundo lugar partes más concretas que hemos podido hacer mediante el proceso fotogramétrico y por último la gran mayoría ha sido gracias al láser escáner bien aquí tenemos el modelo final de la parte de láser escáner se encargó una empresa escáner y dron y utilizaron el modelo Topcon GLS2000 y nos dio como resultado una nube de puntos muy densa que posteriormente fue necesario dividirla y decimarla y de toda esa nube una vez que ya la trabajamos nos quedamos con la parte de las bóvedas y del muro interior en cuanto a la parte del modelado debido a que ya estaban puestos los andamiaje se realizó toda la parte exterior de la tracería interior y exterior así como los contrafuertes y la parte superior del antepecho y luego por último nos hubiera gustado hacer más pero no pudimos partes concretas como son las esculturas que hay en la parte superior en el antepecho sur el sepulcro de Gajes que pueden ver a la derecha así como los capiteles están hechos mediante la técnica fotogramétrica bueno en este póster se explica detalladamente cuál es el proceso fotogramétrico en este caso para el sepulcro de Gajes aunque parte de las fases también se hicieron en la parte del del laser scan bueno brevemente un poquito cómo es la la fotogrametría en primer lugar se realiza un sacado de todas las imágenes del modelo luego estas imágenes se van a tratar posteriormente se va a hacer un revelado digital y se trabajan en un software hemos trabajado con Agisoft Fotoscan un programa para generar estos modelos 3D a través de las fotos las fotos se alinean y generamos una una malla una malla a partir de una nube de puntos densa y luego también obtendremos la textura que es algo que no hemos tenido en el laser scan bien una vez que tenemos este modelo se trabaja posteriormente en Blender un software libre una herramienta muy potente que permite edición de 3D así como de vídeo y aquí bueno pues limamos un poco los problemas que podía tener la malla especialmente el trabajo en Blender del del modelo del escáner porque hay muchas zonas que presentaban fallos agujeros y que se tuvo que trabajar hasta llegar al modelo final bien una de estas partes que se hizo fuera de Blender otro se tuvo que utilizar otro software externo para realizar la retopología de la malla para simplificar ya que en este en este estadio nos teníamos que adaptar a Petrobin para que el modelo no fuera muy pesado y podíamos trabajar con esa geometría bien y luego por último en el caso de la fotogrametría que sí que tiene la textura tenemos que realizar un baqueado que supone llevar esa textura del modelo original high poly digamos con mayor número de polígonos al low poly para que esta textura se importe a ese modelo bueno pues ya tenemos el claustro todo se junta se escala y ya podemos trabajar con él en Petrobin ahora queda también otra parte bastante ardua por decirlo así que es adaptar este modelo al software porque el software nos pide una serie de premisas tenemos que individualizar todos estos elementos y ese es un trabajo que llevo mucho tiempo ya que no solo estamos hablando de elementos constructivos digamos que como tenemos que marcar todas las intervenciones estamos hablando de grietas de fisuras de eliminación de añadidos de pátina toda la zona por donde había pasado por ejemplo el láser cada zona tiene que ser individualizada entonces digamos que el grado de detalle al que se llega es al que quieras o puedas según las circunstancias aquí vemos una de las capturas dentro del software digamos que de todos los módulos disponibles del programa nosotros nos hemos centrado en el de elementos constructivos materiales y tratamientos de las distintas alteraciones y problemas que había en el claustro bien una cosa que se ha hablado previamente es que Petrobin permite hacer búsquedas de varios tipos de tratamientos varios tipos de materiales para visualizarlos de una manera única incluso realizar secciones aquí vemos búsqueda de tratamientos también permite entre otras cosas realizar capturas de pantalla incluso exportar en DNG y bueno como comentaba secciones pero más que poneros imágenes me gustaría compartir este vídeo que podemos ver el modelo en 3D en movimiento como podéis ver bueno pues la interfaz es muy sencillita se ve fácilmente se puede girar obviamente 360 grados en el caso de la visualización podemos añadir cierta oclusión añadir sombras suavizar bordes para mejorar esa esa visualización también el modelo nos permite ver el trazado digamos el mallado interior ahí lo podéis ver incluso en línea como si fuera un dibujo quitamos la la regía de abajo y vamos a pasar a lo realmente importante los módulos que ahora saldrá un desplegable a la izquierda y podréis ver la tipología que se tuvo que crear una tipología propia del claustro de elementos Petrobin incluye una básica pero nosotros creamos uno a uno todos los elementos entonces bueno vamos a hacer una búsqueda una búsqueda de todos los elementos que hay en el sobre claustro le damos tardar un poquito depende de la conexión y tarda a veces ya está casi ahí lo tenemos vale pues tenemos todos los elementos del sobre claustro definidos con un código de colores en este caso nos pone el volumen los metros cuadrados que tiene cada uno si pinchamos en uno en concreto pues nos dice que tipo es por ejemplo ahí pinchamos vale y nos dice que estamos en el antepecho L sobre claustro incluso si pinchamos en otro elemento también aunque no esté dentro de la selección también nos dice a donde pertenece y está la lista de toda la búsqueda porque es una búsqueda de todos los elementos del sobre claustro en la parte de materiales Petrobin se incluye su propio listado que además es muy completo en el modelo de materiales de todos y cada uno de ellos con lo cual no tuvimos que bueno creamos los específicos de piedra pero digamos que dependiendo de las necesidades del modelo se puede utilizar la batería que tienen ellos vamos a hacer esa búsqueda esta tarda menos ahí lo tenemos bueno en amarilla aparece un tipo de piedra en azul es otra y luego pues los elementos que teníamos por ejemplo la escultura del medio está marcada en un color distinto porque es de madera luego tenemos el sepulcro ahí marcado en verde claro y elementos decorativos que también están marcados que son en yeso bien y ya por último vamos a hacer dos búsquedas en la parte de intervención que es la parte más importante ahora a la izquierda podréis ver en las intervenciones todas esas que aparecen son las que hicimos nosotros se puede añadir el precio por metro cuadrado de cada una de ellas y bueno se puede hacer una búsqueda de todos saldría pues como decía a Blanca la feria de Sevilla todo de colorines pero bueno vamos a hacer una búsqueda de un par de elementos para ver como marca ya no solo el volumen sino también el precio unitario de todos los de todos los elementos como digo esto nos sirve para entender donde se ha trabajado que zonas de un solo vistazo antes teníamos que trabajar con Photoshop si no era con croquis para marcar todas esas intervenciones y teníamos pues siete, ocho, nueve intervenciones en cada uno de los fragmentos del claustro en este caso lo podemos ver de un solo vistazo es una de las principales ventajas que tiene el uso de este sistema y tenemos pues como hemos repetido un modelo unitario en el que además pues podemos añadir todo tipo de documentación y como veremos luego en conclusiones también el modelo se puede volver a retratar no es una cosa cerrada sino que permite actualizaciones si de repente quisiéramos hacer una fotogrametría de una zona en concreto o de un capitel en particular pues como decimos el modelo nunca está acabado siempre se puede mejorar e implementar pues ya por último las barreras encontradas ya lo hemos comentado previamente pues bueno el alto grado de detalle que tiene el claustro zonas y sobre todo marcar tratamientos que incluso es más difícil o se lleva más tiempo en marcar la intervención de una eliminación que hacer la eliminación en sí misma en ocasiones bueno el sistema y el ensayo error que hemos tenido para adecuarnos a PetroVim y problemas con el software sobre todo en la exportación del modelo en formato FDBX que es el que trabaja PetroVim que no ha permitido incluir las texturas del modelo y bueno pues eso la complejidad de la arquitectura que no estamos hablando de arquitectura nueva y que requiere pues eso un alto grado de capacitación ya terminando las conclusiones bueno pues creemos que la introducción de PetroVim pone a Sagarte como una empresa innovadora en la manera de trabajar y que es un poco lo que queremos que hacia donde vaya el sector de cara al futuro por eso esta charla por esto este día de hoy bueno también que es una un trabajo que se hace una iniciativa de la propia empresa y las bondades que tiene pues entregar un documento unitario y que no sean pues eso representaciones dos de tradicionales en la que todo está cada uno por su lado y bueno finalmente pues es el complemento que son las mediciones en los precios que es muy útil para calcular presupuestos así como la búsqueda de distintas intervenciones ya sean materiales o elementos constructivos y ya para terminar pues agradecimientos agradecer tanto a Alberto como a Félix que no ha podido estar hoy aquí por su ayuda y por su colaboración en todos los problemas que hemos tenido y ataques de pánico durante el trabajo con PetroVim a todo el equipo de Sagarte a todas las personas que han estado en la empresa como las personas que han estado en prácticas y en las cuales no había sido posible la ejecución de la fase 7 y bueno en particular a Isabel y Ángel por su ayuda para la presentación y por supuesto a Blanca por apostar siempre por las nuevas tecnologías y bueno no cejarán el empeño en ningún momento durante todo el proyecto muchas gracias por su tiempo bueno la verdad es que yo no esperaba que vendiesen tanto la herramienta que hemos desarrollado en la empresa muchas gracias efectivamente ha sido una lucha ha sido una lucha dura porque nos hemos encontrado con un proyecto difícil por no decir muy difícil que antiguamente se resolvía de una manera tradicional con un pispás más o menos que es lo que lo que nos encontrábamos antes cuando lo damos en un principio Blanca pues bueno me justo lo hacía de esta manera y la verdad es que era una manera muy visual y práctica de hacerlo otra cosa es que no generabas este repositorio ni tenías toda esta fórmula no mágica pero bueno toda esta fórmula de aglutinar información que sirve para analizar el proyecto en fase previa para luego poder intervenir en fases posteriores etcétera etcétera os había comentado antes la dificultad de la gestión gráfica no es fácil modelar en patrimonio no es fácil modelar la gente cree que soy modelador porque he hecho juegos porque he hecho cosas virtuales porque he hecho un montón de no es nada fácil modelar sobre todo cuando estábamos hablando de niveles de fases constructivas de elementos de intervención de geometrías muy pequeñas en entornos arquitectónicos muy complejos entonces bueno pues no es fácil cuando tienes una malla de puntos densa hay que eligerar la malla de puntos cuando tienes que hacer la exportación en un software perdón en una extensión abierta pero esa extensión también tiene sus limitaciones y además lo quieres dejar bonito le tienes que texturizar bueno es todo esto que así parece fácil resulta complejo en el modelo de patrimonio sin embargo bueno pues al final el entregable como bien dicen es un después de todo ese trabajo duro que hay que se va a ir suavizando a medida que se vaya educando educando a la empresa y formándonos todos bueno pues es un entregable de primer nivel digo de primer nivel pues porque la fundación Príncipe de Diana no se lo espera no se espera sospecha algo pero no se espera este este no sé si llamarlo mazo pero este golpe encima de la mesa de toma tecnología toma nivel y no es por no lo hablo por Petrovin lo hablo por la apuesta personal de Blanca que ha ido bastante más allá que lo que muchas veces venden las propias instituciones no es que estamos a la última es que una institución como la nuestra uff vemos las cosas a nivel entonces pum toma nivel y se van a quedar sorprendidos y estoy seguro entonces creo creo que en este sentido lo que apuesta lo que la tecnología de cara al patrimonio ya lo que luego vamos a contar un poquito es dar un golpe encima de la mesa contundente para que el patrimonio vuelva otra vez un poco a su sitio a que tenga su espacio a que tenga las dotaciones presupuestarias que requiere porque yo creo que se ha ido descuidando un poco el trabajo en el día a día sobre él y nos hemos encontrado con que se utilizan medios para intervenir el patrimonio de un nivel tecnológico brutal y luego para la propia gestión un nivel tecnológico muy básico entonces esa contradicción bueno con BIM pues se trata de equilibrarla entonces a que es costoso bueno pues ya se va dando poquito a poco bueno pues nada agradeceros muchísimo vuestros casos de éxito que más que casos de éxito es un caso real que sí que es de éxito pero ha sido duro está siendo duro y hay que seguir estando encima pues para que las cosas se vayan haciendo bien porque no es fácil meter la tecnología en la sesera cuando tenemos determinados ritmos y hábitos adquiridos y bueno pues ya vamos a entrar en un poco el desarrollo de la guía que ha estado bueno pues coordinada por un equipo y luego pues ha estado muy seguida por la reacción pues a través de José Ignacio Murillo Rafael Martín Talaverano a quienes bueno pues le vamos a dar paso a Rafa que nos hablará de la guía y de todo lo que lo que ya ha llevado implícito muchas gracias por y Gracias.